Solo léelo y ya está Hoy, a pedido de nadie, WandaVision, capítulo 4 Todo comienza con Monica Rumbaud volviendo luego del blip Así como también el resto de las personas que fueron afectadas por este Al volver, se entera de que su madre, Maria Rumbaud, murió Pero no solamente se entera de esto, sino que también en la agencia de SWORD En la cual ella trabaja, ya no podrá hacer misiones espaciales Y solamente podrá hacer cosas en la Tierra Por pedido de su madre, quien antes dirigía todo Termina de ponerse al día y le informan de una ciudad que jamás existió Por lo que va a investigar Y es aquí donde se encuentra con Jimmy Woo Que si no lo recuerdan, es el chino que aparece en Ant-Man Monica se pone a hablar con el chino Pero muchos no van a hablar porque Monica nota que uno de sus drones desapareció por completo Así que se acerca hasta la barrera y es aquí donde desaparece Es entonces cuando aparece Darcy Lewis Que si no la recuerdan, bueno, no la culpo Porque es la chica que aparece en Thor Y Thor un mundo aburrido, digo oscuro Entonces ella se pone a investigar Y se da con que puede conectarse al mundo de Wanda Así que usa una tele vieja y varias cosas de tecnología Y después pone una señal y lo manda al chino para que intente hablar con Wanda Y Wanda lo escucha pero al final no pasa nada A todo esto se ponen a investigar más y más Y se dan con que cada personaje que aparece en la serie es un agente de S.O.R.D. Pero curiosamente no logran identificar a Agnes Por lo que nos quedamos con la duda de quién realmente es esta persona Mientras tanto envían a un tipo para que investigue por debajo de la tierra Pero cuando Wanda lo vio lo hizo desaparecer A todo esto logran ver que Monica está en la realidad de Wanda Pero no logran ver cuando esta es expulsada por Wanda Pero nosotros si lo sabemos Se dan cuenta de que Monica está afuera de nuevo en la realidad y van a buscarla Pero esto de expulsar a Monica deja algo desequilibrada a Wanda Por lo que vemos a Vision muerto Para momentos después verlo bien Fin Paso mucho tiempo editando a lo pendejo Así que ponle like, suscríbete y compartilo Bye Gracias.